Elecciones 2018 Cobertura Especial El Instituto Nacional Electoral dio el banderazo de salida a los primeros camiones que distribuirán en los 300 distritos electorales del país, un total de 281.702.835 boletas que se utilizarán el próximo 1 de julio para elegir presidente de la República, senadores y diputados federales. En una nave industrial ubicada en Tepozotlán, Estado de México, acondicionada como centro de distribución, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, informó que participarán 300 camiones, uno por cada distrito electoral del país, mismos que serán custodiados por elementos del ejército mexicano. A 29 días de la jornada electoral, a 27 de que culminen las campañas, el INE está en condiciones de asegurar a la sociedad mexicana que el proceso electoral avanza bien, que los plazos y tareas se cumplen con legalidad para darle definitividad a los actos. Son casi 94 millones de boletas por cada tipo de elección para presidente de la República, para senadores, para diputados federales y toda la demás documentación que se utiliza en las mesas directivas de casilla, en los consejos distritales y en los consejos locales del Instituto Nacional Electoral, para las diversas actividades que son consignadas en algún documento oficial. Las boletas se han producido en la cantidad exacta que se requiere para el ejercicio del voto de los 89, de los demás de 89.1 millones de ciudadanas y ciudadanos que van a ejercer su derecho de voto en 156.974 casillas que se van a instalar a lo largo y ancho del país. Los primeros vehículos salieron rumbo a Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Chihuahua y Jalisco. El traslado de la paquetería electoral que inicia el día de hoy significa de manera plástica, de manera concreta, que la organización del proceso electoral más grande de nuestra historia democrática avanza y avanza bien.